¡Sian bienvenidos gente! ¿Cómo está? Aquí Shirogane con un nuevo video, esta vez un poquito diferente. Mientras tanto, están viendo una partida de Elzor que he estado haciendo en mi quest para hacer Magic Knight. El link le dejaré en la descripción, donde podrán descargar el Elzor en el servidor Plana, o el norteamericano o latinoamericano, que incluyen Steam. Cualquier cosa, pregunte. Antes que nada, quisiera en este video, dar una opinión personal a lo que me gusta del mundo de los MMO RPK. Como muchos preguntarán, este mundo no tiene tan media popularidad que tiene hoy en día, por el tema de los MOBA o incluso que otros prefieren, Warmind. Ahora vamos a los series. Una de las características que a mí me gusta de los MMO es que tienen un estilo de combate tradicional, al estilo de juegos de rol que a algunos les gusten, o incluso hay algunos que ahora tienen combates más manuales, por ejemplo, en Elzor o Aura Kingdom. Comentación, a mí no puede. Un sistema de truque a través de económico de oro. Bueno, actualmente muchos he visto que o quieren gastar dinero real o intercambiar, intentar llegar a las cifras de millones. Con la cifra de millones de oro, pueden comprar lo que tienen interpremio. Claro, eso si revisan los talones de BX. Incluso que pueden dar esos pequeños eventos estúpidos algunos, pero son divertidos. La última vez, la suerte que tuve con ese estúpido evento del Ragnarok, que no solo era por lo del level, que era lo de la primera cuenta, sino también porque tuve una montura que parecía una especie de limusina estúpida, pero me divertí. Bueno, otra cosa, la formación que puedes dar a actividad social con gremios o incluso hablar con gente. Bueno, no todo el tiempo puedes estar ahí, pero intentar adaptarse y hablar con comunidad. Eso está lindo, pero después muchos se pelean, lo que no me gusta a veces. Pero también podemos intentar algo, intentar ser más unidos, no llegar a una disqueutopía, pero unidos en el sentido de que si algunos nos ayudamos, nos podemos ayudar todos. Eso sería el lema para cualquier gremio actualmente. No individualizarse o pensar egoístamente. Algo que también me he dado cuenta, que a muchos no les gustan de estos juegos, es que están los hacks o la gente que piensan que van a ganar solamente haciendo hacks o cheaters, cold. Para eso muchos juegos actual tienen un programa incluido llamado Hack Shield, que sirve como protección ante esos hackers. Si alguno lo intenta, pues es detenido. Bueno, en realidad la cuenta es barneada o salida del sistema del proveedor del servicio del juego. También tenemos, más de lo que me gusta, es el mundo abierto que pueden dar. Tal vez simple o grande, los juegos tienen ese sentido de aventura que quieres dar ganas. Eso es lo que más me importa. El sistema de experiencia o level, eso está bien, pero no rebasarse como si fuera un estatus político. Puede ser un level bajo, pero con grandes conocimientos, o ser un level alto y ser un completo noob. Eso es lo que me he dado cuenta. Muchos no se dan cuenta de ese detalle y prefieren llevarse al mundo pronto. Hay otras cosas que también dan interés, por ejemplo, otras actividades aparte del farmeo o completado de quest y cazadería de tesoros. Tienes simples actividades como por ejemplo puede ser pescar, algunas acciones simples como dance. Hay gente que hace en YouTube actualmente videos así de coreografía con videojuegos MMO como en Perfect World. Eso me encanta ver como la actividad en todos hace ese trabajo, utilidad al juego. Incluso, si fuera por muchos, seríamos más grandes de lo que sería interesante. Bueno, también el mundo de los MMORPG tiene unos ciertos problemas, bugs, lags, o incluso algunos no les gusta el servidor o incluso las conexiones. O incluso también están los que no les gusta la estética gráfica o los sistemas de combate pero se pierden de algo lindo. Una experiencia que la verdad, algunos van a decir, vas a perder tu vida o incluso miren lo que les pasa a los fanáticos de World of Warcraft cuando directamente toman más de la cuenta de Red Bull. Pues es normal porque hay gente que no toma en exceso. Yo siempre digo, todo en la vida es un exceso, pero si sabes controlarlo, o sea, tener un cierto tiempo o ciertas cosas que hacer o incluso responsabilidades, está bien, es un pequeño placer que te das de la vida, pero igual es bueno. Otra cosa que también me gusta de los MMO es que tú tienes la decisión, tú puedes crear una historia dentro del propio juego. Bueno, también seguir su historia, pero también puedes ser tú el que cambia un cierto rumbo o ser el propio aventurero de tu historia. Ahora sí, ahora es más preámbulo, espero que les haya gustado. Denle like, comenten, compartan el video con todos sus amigos, clanes, party, o incluso grupos de Facebook. Soy Shirogane y nos vemos hasta la próxima.